El portavoz municipal de Adelante Algeciras, Javier Viso, ha confirmado a Andalgeciras Televisión que renunciará en los próximos días a su cargo. El motivo de la renuncia se encuentra en su decisión de no continuar el próximo año en las listas de la agrupación de Izquierda Unida y Podemos, en la que Viso concurría como candidato a la Alcaldía en calidad independiente. El Edil va a mantener sus responsabilidades en los próximos días, en los que aún asistirá al próximo pleno del Ayuntamiento de Algeciras como portavoz de Adelante Algeciras, después de lo cual hará entrega de su acta de concejal. Viso ha anunciado su intención de ofrecer una rueda de prensa en la que informar con detalle de los motivos de esta renuncia.